La Iglesia de Jesucristo Pues en 1972 madre vi a los devotos cantando en el centro de la Ciudad de México. Fue la primera vez que tuve la buena fortuna de encontrar a los devotos haciendo harinam. Me acerqué a ellos, vi que eran extranjeros la mayoría y con las ropas que vestían pues se veían más extranjeros. Yo dije son lamas tibetanos, pensé yo, dentro de mí. Pero me acerqué, estuve escuchando un poco y me retiré. Hasta medio año más tarde tuve la fortuna de encontrarlos en el centro capitalino de la Ciudad de México. Con una manta en el suelo estaban vendiendo libros y esencias, pachulis y cosas así. Y ahí adquirí un libro. Y de ahí ya me conecté con la dirección del templo y empecé a visitar el templo. Junto con un amigo que también se hizo devoto, que pues ya dejó el cuerpo, ¿no? Ya ganan mil radás, pero era mi amigo. Éramos amigos antes de ser devotos y juntos fuimos al templo a conocerlo, a participar. Pero este, pues ya nos metimos los dos al templo, pero él ya partió de este momento. Tuvimos la fortuna de entrar al templo en 1973 y ocuparnos en muchos servicios devocionales, desde hacer San Kitán, de hacer servicio en las diferentes actividades del templo. Y había varios avisos de que Ciudad de México iba a venir. Entonces, estaban muy entusiasmados. Y yo, aunque esté en septiembre del 73, pues siempre tenía un deseo interno de que Ciudad de México me diera en forma personal la iniciación. Era un deseo mío, íntimo, pues, ¿verdad? Yo no se los externaba a las autoridades. Entonces, hubo varias oportunidades de que, bueno, que decían que Ciudad de México iba a llegar. Y en esas dos ocasiones, por alguna situación, no pudo llegar, porque Ciudad de México era una persona muy ocupada, viajando por todo el mundo, viendo sus templos que había a lo largo, a nivel mundial. Entonces, fue hasta 1975. Para esto, en 1974, esperábamos ya con todo el templo arreglado, con flores, frazada. Y recuerdo que a última hora dijeron que se había cancelado la avenida de Ciudad de la Paráupa, en una forma de, pues, no sé, de enojo. No enojo, porque, pues, nosotros comprendíamos que Ciudad de la Paráupa era una persona muy ocupada. Hasta estuvimos comiendo y aventándonos, frazada. Fue una situación muy especial, porque no había ocurrido antes, ¿verdad? Pero estábamos en ese deseo de recibir a Ciudad de la Paráupa. Fue hasta febrero de 1975 que Ciudad de la Paráupa vino a la Ciudad de México por segunda vez. Él había venido en 1972, pero yo no estaba en el templo, no conocía el templo, y no tuve la oportunidad de conocerlo en junio del 72. Para febrero de 1975 ya estábamos ahí dedicados completamente al templo. Y, pues, también el sueño de que Ciudad de la Paráupa nos diera personalmente la iniciación se hizo realidad. En realidad, aquí al lado tengo un cuadro donde Ciudad de la Paráupa me estaba dando la yapa, ¿verdad? En la Ciudad de México, en febrero del 75. Entonces, pues, era un sueño que había tenido y que había soñado con Ciudad de la Paráupa en esa situación. Y ocurrió en forma, que se realizó ese sueño en forma personal. Me dio la yapa y mi nombre espiritual, Sanat Kumara Das. De la forma que los preparativos que tuvimos para recibirlo, que se adornó el templo, que un devoto estaba subido en la azotea para anunciar cuando vieran el carro que traía Ciudad de la Paráupa del automóvil, los arreglos de flores, todo fue una atmósfera completa, única y muy trascendental. Y cuando Ciudad de la Paráupa, el carro entró hasta cerca del hall, del salón principal, porque era una cochera que entraba cerca del salón principal. Y cuando Ciudad de la Paráupa bajó del templo, se creó una atmósfera completamente fuera de este mundo. Pues ahora podemos decir trascendental, espiritual. Bueno, antes, en ese momento no sabíamos nada, únicamente percibíamos que era algo extraordinario, algo diferente, algo muy especial. Ahora podemos decir que era el mundo espiritual presentándose ante nosotros. Y Ciudad de la Paráupa entró directamente a ver a las deidades, de la Ciudad de México, y dio una plática de bienvenida, de recién llegado, bueno, de bienvenida, una plática de bienvenida para todos nosotros. Le daba mucho gusto volver a estar ahí en la Ciudad de México, era la segunda vez que venía. De hecho, al mismo lugar donde estaba el templo, el templo seguía ahí, y sigue hasta ahora el templo en el mismo lugar, desde que Ciudad de la Paráupa vino la primera vez en el 72. Entonces, todo fue una... Pues todos los devotos estaban muy eufóricos, muy entusiasmados, muchos, por lo mejor por el poco tiempo que teníamos, no podíamos dimensionar ese evento tan especial que teníamos en nuestra vida, ¿no? Pero teníamos mucho respeto, mucha dedicación al servicio, y eso nos permitió pues acercarnos e ir apreciando ese evento tan especial. Y nos había encargado por medio del presidente del templo ser guardias de Sila Prabhupada. Eso nos permitió, como estamos más cerca de él, cerca de su cuarto, cerca de las entrevistas que tuvo en su habitación, cuando tenía las conferencias en la tarde, dio únicamente clases del Bhagavad Gita. En las mañanas, solía salir a un parque que está muy cerca de donde está el Templo de México el día de hoy, se llama el Parque Chapultepec, queda únicamente a tres cuadras de donde está el templo, y él lo había llevado a visitar ese parque desde 1972, y él siguió esa rutina de ir sus caminatas que salía a las seis de la mañana a hacer un recorrido, y él iba siempre adelante como conociendo ya el lugar muy bien, ¿verdad? Él dirigía la caminata, me tuve la fortuna de acompañarlo en un par de ocasiones a esas caminatas, y siempre decir la praopa era completamente transcendental, recuerdo que en una ocasión se paró ante un grupo de karatecas que estaban haciendo ahí sus ejercicios, sus gritos, ¿verdad? de karate, y si la praopa volteaba en una forma así muy, a mirarlos, pero en una forma muy sencilla, y decía, tigres, quieren ser tigres, porque ellos estaban gritando sus gritos de karate, ¿no? Y si la praopa continuaba la caminata, caminaba muy velozmente, para seguir el paso había que casi un poquito como correr, como trotar uno, porque si la praopa caminaba muy rápido. Entonces, en esa misma ocasión, él mismo dio la vuelta, hay una área que se llama la calzada de los poetas, calzada de los músicos, él caminando dio la vuelta y hace la calzada de los filósofos. Y en ese parque hay unos, todavía existen, porque son árboles de muchos años, se llaman aguguetes, ahí en el parque de Itapuetepec, y si la praopa se acercó uno, y dijo, lo miró y volvió a preguntar al grupo que íbamos, ¿qué le falta a este árbol? El árbol ya estaba secándose. Y pues, la mayoría de los devos teníamos temor de responder, aún los devotos americanos, fanjaces, que iban con él, la mayoría tenían temor de responder porque fueron a decir algo equivocado, ¿no? Entonces, si la praopa no daba la respuesta amablemente, el alma espiritual se ha ido, por eso ya está secando. Entonces, si la praopa era así muy elocuente, muy filósofo, ahora sí que entró en la calzada de los filósofos, y esa fue una de las de las vivencias más intensas que tuvimos en las caminatas matutinas con si la praopa. Aparte, pues, en las clases muchas veces no podíamos estar ahí muy cerca, muy cerca, estamos teniendo el servicio de ser guardias de la praopa. Creo que en Melbourne, en Australia, algunos cristianos y comunistas habían disturbado la... Habían hecho un disturbio en la conferencia que daba así la praopa. Y debido a eso, pues, como que las autoridades devocionales en ese momento dijeron vamos a poner a alguien que cuida así la praopa. Aunque él es nuestro protector universal y eterno, nosotros en ese momento en una forma, pues, no sé, graciosa fugimos como guardias, ¿verdad? Esa fue una de las situaciones que tuvimos. Así la praopa, yo creo que era una rutina en todos los templos que visitaba, lo llevaban a visitar todas las áreas del templo, el cuarto de puyaris, la cocina, el cuarto de los devotos, de las devotas, ¿verdad? Y recuerdo que si la praopa lo llevaron a la azotea y para mí fue muy sorprendente que hicieran eso. Ese día que tocó que subieran a la azotea, yo había estado de guardia en la noche, ¿verdad? Ahí alrededor del cuarto de si la praopa y me fui a dormir en la azotea en el día. Si la praopa pasó con el séquito de devotos en la azotea y me vio acostado en una bolsa de dormir. Entonces, si la praopa volteó también de reojo y dijo que duerma menos, díganle que duerma menos. Entonces, pues yo ya con el bullicio de los devotos, el séquito de los devotos que iban con si la praopa que hacía esa inspección de los templos de su limpieza, de su organización, pues me desperté y pues alguien me dijo hay que dormir menos. Bueno, gracias, ¿verdad? Entonces, esa fue una situación chusca para mí, pero bueno, si la praopa pasó por ahí cerca de donde estaba yo descansando porque no se había tocado el servicio nocturno de cuidar el cuarto de si la praopa. Y eso son las clases, dio clases continuas por una semana ahí en el hall del templo, ahora es ahí están las deidades, pero antes era el salón principal, el área del templo y ahí se instaló el día Sassán y ahí es donde cabían más devotos, siempre había una multitud de devotos y de personas que visitaban el templo, siempre estaban rebasando los trescientas personas en el templo, las situaciones que si la praopa bajaba, daba la conferencia, estaba traduciendo Sila Yeranda Magrash y él regresaba a sus cuartos y entonces empezaba un gran clip tan muy voluminoso de sonido que glorificaba a Sila Praopa y se cantaba el Mahamantaj de Cristo, bueno, se sigue cantando ahora, pero todavía sigue ahí el templo. Eso fue una de las vivencias que tuvimos, hubo otra salida a ese parque de la Ciudad de México en Sila Praopa solía hacer sus caminatas matutinas, tiene otra sección, se le llama sección 2 del Parque Chapultepec y ahí en esa sección de Sila Praopa cuando llegaron se estacionaron los carros que bajamos para acompañarlos en su caminata y la Praopa se detuvo frente a un bote de basura y le preguntó a Gideon Magrash qué decía el rótulo en los botes ponle la basura en su lugar entonces y la Praopa dijo aquí no cabe todo el mundo material era muy elocuente en esas cosas filosóficas y con la finalidad de enseñarnos de instruirnos de darnos a entender que este mundo es temporal es pasajero es un mundo material y es pues a la larga es una basura pues ¿verdad? por la situación la única oportunidad que tenemos es poder llegar a la autorrealización a través de la gran oportunidad que nos dio él a todos los devotos del mundo occidental nos dio la oportunidad de conocer la conocencia de Krishna y ahora esta generación y las generaciones que sigan todos tienen que estar muy agradecidos por decir la Praopa por la gran oportunidad que nos dio de conocer y practicar la conciencia de Krishna desde los 16 años ya tenía una búsqueda de algo ¿verdad? algo que llenara nuestra vida y como sabe en México y en la mayoría de Latinoamérica la mayoría de nosotros venimos de tradiciones católicas o cristianas entonces este empezó una inquietud espiritual ¿verdad? por algo encontrar una respuesta a la existencia y ya hacía yo viajes tipo hippie pues por el sureste de México por las ruinas mayas y me preguntaba bueno ¿quién construyó esto? ¿qué hago en este mundo? ¿para qué son estos? ¿qué es el propósito de todo esto? entonces a la edad a los 18 años fue cuando conocí a los devotos en 1972 y el año que siguió en septiembre cuando cumplía yo 19 años ahora sí como me dio el regalo de irme a agregar al templo de la conciencia de Cristo de hecho recién había venido a instalar las deidades de Rala Marangopala de Rala y que están ahí y me tocaron conferencias de que fue el devoto que hizo la biografía de Sila Praupada los seis volúmenes de la biografía de Sila Praupada de Lina Ambrita y entonces él había venido a hacer la instalación de las deidades y me tocó a mí escuchar sus conferencias y fue la verdad la atención y amabilidad de los devotos que me atrajo completamente porque yo era renuente a entrar donde estaban las deidades porque decía bueno esto es ideolatría ¿verdad? ¿cómo es que ellos representan a Dios de esta forma? si alguien lo conoció personalmente a Dios ¿por qué lo representan? estaba uno completamente neófito y con tendencias o información católica cristiana entonces fue la la bondad de los devotos que de responderle a uno sus preguntas de darle a uno la guía para poder entender la deidad poder participar en los servicios del templo que gradualmente se siente ya uno incluido como en la familia espiritual Hare Krishna pues le digo tuvimos esta oportunidad de ingresar al templo jóvenes todavía eran los estudiantes de la preparatoria ahí en la Ciudad de México y tuvimos la no estaríamos inquietudes pero sin embargo a pesar de esas inquietudes seguíamos estudiando porque era la forma de vivir o progresar en el plano material entonces ahí fue la fortuna de conocer a los devotos acercarnos al templo y posteriormente vivir en el templo y recibir así la párrafa en 1975 y creo que pues esa es la gran fortuna de nuestra vida misma y haber tomado el movimiento jóvenes nos permitió crecer y tomar y aprender muchas cosas porque todavía estábamos en un estado digamos pues nuevo para conocer las cosas aprender cosas de la vida sobre todo aquí de la vida espiritual entonces la oportunidad de servir así la propa en su presencia física primero y después de ahí salió para Caracas para Venezuela pero seguimos muy entusiasmados ejecutando el servicio de Sáncrita de adorar las deidades de participar en los festivales pues todos los programas que están que conllevan el templo lo que sí la propa nos dejó como legado la deidades la distribución de trazada la distribución de sus libros la asociación con los devotos las reglas y regulaciones de seguir tanto el programa de la mañana como el programa de la tarde todo lo que decía la papa nos dejó integrado para nuestro bienestar eterno para nuestro bienestar espiritual entonces eso fue una fortuna entrar jóvenes porque no teníamos todavía pues familia bueno esposa hijos si teníamos padre madre hermanos pero les pudimos decir hasta la vista porque vamos a ir al templo ellos sabían donde estábamos y ellos fueron algunas ocasiones a visitarnos al templo y también fueron beneficiados por este por las por el plazado del templo por el programa que existe en todos los templos vigentes hasta el día de hoy verdad esa fue la gran fortuna que tuvimos el señor el señor Krishna por su misericordia sin causa y el maestro espiritual nos dan una gota de ese néctar que satisface el alma entonces tanto como en Harinams en Kirtans en el templo en la ceremonia de Yatik para la vida este en las lecturas clases de Bhagavatam en muchas formas el señor se manifiesta y creo que no hay ninguna que supere al otro a lo mejor podríamos decir que nos hicimos devotos del prasadán porque yo creo que fue una de las características que nos atrajo mucho hacia el templo verdad el prasadán siempre tan exquisito tan especial tan espiritual pero pues en general todas las actividades del templo eran son verdad muy especiales y cuando uno va sinceramente a ejecutar ya sea el servicio devocional que le corresponda a uno en la forma que sea de dar una clase de adorar a la deidad de cocinar de repartir prasadán repartir prasadán era una cosa muy satisfactoria en los festivales de domingo a mí me correspondía repartir prasadán en la fiesta del domingo y era una cuestión muy satisfactoria pero pues no se puede quedar atrás el kirtan el harinam en las calles verdad el en una clase y una una clase de shima de vagabatán de vagabandita o sea si la papa nos dejó todo un una bolita dulce gigantesca que por donde usted le muerda sabe dulce sabe rica entonces esa es la la gran o o lo experto de shila praupa que nos dejó un proceso completo para que cualquier persona que se acerque sinceramente encuentre algo maravilloso en esta misión trascendental del señor shantanaya mahaprabhu que fue llevada a cabo en occidente por shila prabupad y también que revivió en india la conciencia de krishna la conciencia de dios porque misma india estaba muy muerto los devotos eran vistos de una forma apática pero fue que shila praupa llevó de regreso a sus devotos occidentales y con ello revivió la conciencia de krishna en la misma india quiere decir a nosotros que aunque no nacimos con esta tradición este nos incluimos en ella por la gran fortuna de este esfuerzo que hizo shila praupa aun a pesar de su de su edad y de y de su poca ayuda que recibió él estaba determinado a llevar a cabo la misión la orden de su maestro espiritual una persona le preguntó en en Nueva York un hindú que hace aquí suami usted debería estar en Vildava y shila praupa concierto de allá vengo y se prestó aquí on duty debido a mi deber su deber de servir o llevar a cabo la orden de shila vaktisodanta sarasotita cur y ya entonces debido a ese deseo de todos estos acharias y sobre todo a nuestro abuelo espiritual en esta ocasión y de shila praupa su bondad su legítimo deseo de nuestro bienestar y nuestra felicidad es que hemos alcanzado algo de esta inmensa misericordia madre pues shila praupa implantó en nosotros una fe una fe con conocimiento como shila praupa uno decía ¿verdad? que la fe sin conocimiento se volvería sentimentalismo y el conocimiento sin fe se volvería especulación mental entonces todo el esfuerzo que hizo shila praupa de publicar de publicar sus libros fue para ayudar a esa fe que ya había sembrado nuestros corazones esa fe en el señor supremo la suprema personalidad de dios pero para alimentar esa fe para hacerla fuerte teníamos que leer sus libros tener sus instrucciones y las dejó a nuestro alcance en la forma de libros sabemos que ahora Subani no está más presente ¿verdad? su Subafu su forma física pero está ahora Subani en la forma de instrucciones para poder fortalecer nuestra fe y si nosotros tenemos una actitud de agradecimiento por todo ese legado que nos ha dejado él nos acercaremos a sus libros y podremos percibir la instrucción para nuestro bienestar la instrucción eterna del conocimiento espiritual para nuestro bienestar último entonces yo creo que altas y bajas a los devotos nos van a ocurrir porque maya no descansa así la Papa decía un descuido y maya te atrapa ¿verdad? pero de hecho Papa de una vez dijo un descuido conciera Krishna puede representar millones de vidas no una vida millones de vidas entonces maya siempre está atenta a hacer su servicio en su trabajo para el Señor pero si la Papa se esforzó en dejar un legado completo en la forma de templos de idades de votos y sobre todo sus libros tenemos sus libros tenemos el Mahamantra Hare Krishna para fortalecernos si nosotros tomamos seriamente si la Papa repetía muchas veces en sus instrucciones tomen esto seriamente y ustedes seguramente regresarán a casa regresarán con Dios si nosotros hacemos eso en una actitud de agradecimiento vamos a poder realmente mantenernos altas y bajas van a venir madre somos afectados devotos antiguos devotos nuevos pero si nos sabemos refugiar en el legado de Sila Prahupad en el santo nombre del Señor en sus libros sus instrucciones eternas en los devotos que están por todo el mundo ahora en los templos en el Prasada entonces seguramente vamos a poder recobrarnos reinstalarnos muy pronto en conciencia de Krishna esa es mi visión pues mi humilde visión de todo este esfuerzo que hizo Sila Prahupa para tratar de mantenernos él sabía que muchos devotos occidentales pues éramos inestables éramos solamente devotos externos devotos de tercera clase pero Sila Prahupa nos dejó algo para poder hacernos devotos de primera clase si así es nuestra intención si es nuestra seriedad para tomar el legado de Sila Prahupa el mismo proceso lo indica que al principio son el Satsalana Bhakti el Satsalana Bhakti es necesario porque nuestra naturaleza humana tenemos muchas tendencias muchas veces oscuras bajas degradadas pero el Satsalana Bhakti es la otra naturaleza que se forma Prahupa decía que había dos dos naturalezas la que tenemos de nuestro nacimiento de nuestro karma previo y la que se se toma por la práctica por nuestra vida diaria por lo que practicamos en nuestra vida diaria y la conciencia de Krishna se vuelve la segunda naturaleza que la adoptamos a través de un Satsalana Bhakti de reglas y regulaciones devocionales esas reglas y regulaciones al principio cuestan pero como sabemos que hay un beneficio ¿verdad? después de para por seguirlas después de seguirlas que hay un bienestar un beneficio y gradualmente el Señor y la misericordia de Sila Prahupa o del Burdel presente que tengamos cada uno de nosotros que tengan cada uno de ustedes podemos percibir ese néctar internamente y sabemos que aquí está la verdad que aquí está lo que nos llena aquí está lo que nos satisfaz entonces es un proceso gradual que al principio tenemos mucho entusiasmo somos muy externos ¿verdad? por lograr cosas pero Sila Prahupa expertamente digamos que usó todo ese entusiasmo que teníamos para poder expandir la misión de Sila Tanya Mahaprabhu y cumplir el deseo de Sila Baptizada con todo el mundo y creo que el Señor conoce nuestra intención y si nuestra intención está ahí si si dejamos un poquito lo externo y ponemos más corazón en nuestras actividades devocionales que son las reglas y regulaciones si ponemos más nuestra sinceridad al cantar más atención al cantar hacer menos ofensas al cantar ponemos más atención y ponemos más sinceridad en el servicio que ejecutemos que nos corresponda llevar a cabo en nuestra práctica diaria en nuestras reglas y regulaciones el Señor se revela el Señor se manifiesta de hecho el Señor lo promete en el Bhagavad Gita para aquellos que no son muy inteligentes y que no leen él desde dentro del corazón muestra su misericordia verdad para que esas personas puedan llegar con él entonces reglas y regulaciones hermosas al principio son difíciles pero luego se vuelven un gusto agarra un ruchi un sabor un placer por ejecutarlas al punto que el día que no las hace uno se siente uno extraño se siente uno incompleto y después que alcanza ese ruchi va uno progresando más y más entonces a los devotos se les pide que sigan estas regulaciones porque sabemos sabemos por experiencia que los van a llevar a un nivel más elevado más de placer espiritual no teníamos la dimensión adecuada de lo que era aquella personalidad que había venido a caminar entre nosotros a mostrarnos la conciencia de Krishna a mostrarnos el mundo espiritual y pues si usted cuenta del 73 al 77 cuatro años únicamente me tocó a mí escuchar la noticia en el templo de los ángeles estábamos cantando el Gurupuya exactamente la oración al maestro espiritual y cuando se acaba el Gurupuya en los ángeles suele traducirse el significado de las oraciones del Gurupuya ¿verdad? se traduce el significado de los mantras entonces antes de que empezara a traducirse se acabó el Kirtan se acabó el Gurupuya y antes de empezar la traducción del canto de Gurupuya Ramessal Maharaj en ese tiempo Maharaj dio la noticia que si la propia había partido eran las siete media más o menos de la mañana en los ángeles las siete y fracción en la India la hora que si la propia partió del mismo día el mismo día el 14 de noviembre pero yo en ese momento nos dio un asombro una tristeza pero ahí quedamos impactados sin saber qué hacer ya la autoridad nos dijo que se iba a ayunar al mediodía que íbamos a tener un evento especial a las 12 del día para glorificar a Sheila Praumpa y que se iba a tener una lectura especial y después íbamos a tener presado pero ciertamente que muchos devotos y devotas se quebraron el ángulo particularmente yo me quedé sorprendido triste y sin saber qué continuaría pero ya la infraestructura del movimiento estaba establecida los programas las reglas de regulación estaban establecidas entonces definitivamente fue un momento triste pero para a mí estaba yo muy nuevo en el movimiento para que me hubiera afectado más debido a que nuestro apego todavía a Sheila Praumpa apenas estaba creciendo apenas estaba desarrollando no seguimos haciendo nuestro deber nuestro servicio nuestro Sanquitan viajero Sanquitan en la ciudad teníamos fe en lo que si la papa nos había dejado teníamos fe en las autoridades que él había establecido en los GBCs en los gurus que habían quedado pues todos teníamos una fe este y seguimos entregando lo mejor de nosotros a esta misión fue solamente este un poco después ¿verdad? que fue solamente un poco después que ya empezaron anomalías pues debido a la misma problemas de gurus que partían ¿verdad? entonces este las anomalías empezaron por ahí hasta el año ochenta y ochenta y cinco ochenta y cuatro es como unos siete cinco o siete años después de la partida de Sanquitan porque ya hubo gurus que pues dejaron el movimiento entonces ya se empezó a perder la confianza de la autoridad y empezaron a ir algunos problemas pero pues vimos que Sanquitan había dejado su legado nos pidió que cooperáramos que la verdad forma de demostrar nuestro amor a él era seguir cooperando y pues tratamos hemos tratado hasta ahora de seguir obedeciendo esa orden de Silapapa yo siento ahora que no tenemos forma de repagar todo lo que es Silapapa eso por nosotros las generaciones venideras no importa cuántas sean ¿verdad? siempre deben estar agradecidas con este gran esfuerzo que hizo Silapapa a pesar de su edad salió de India para entregarnos este este gran regalo de la conciencia de Krishna y como en la película que seguramente todos han visto de la película de Hare Krishna él vino para ver que fuéramos felices ¿verdad? sin ninguna sin estar dependiendo de las cosas materiales ser felices sin necesidad de algo externo entonces pues yo solamente quiero pedirle a las generaciones actuales y a todos mis hermanos espirituales y hermanas que todavía andamos por ahí ¿verdad? esperando el final pues que no nos alejemos de los pies del otro Silapapa porque ahí está la misericordia infinita de él y de Silapapa Krishna esa es mi petición para mis hermanos mis hermanas espirituales a todos los recién llegados a todas las nuevas generaciones que hoy están que van a venir que están por venir porque este movimiento no se va a detener por ninguna por ninguna causa entonces estamos esperanzados que ellos tengan apreciación por este gran regalo que nos hizo Silapapa y y y esto involucra pues tener un carácter en seguir lo que nos dejó lo que lo que nos pidió ¿verdad? entonces ahí está el verdadero amor ¿verdad? que podamos sentir por él el agradecimiento va a seguir va a ser mostrado la forma que podamos seguir lo que nos lo que nos dejó tuvimos ese privilegio digo no por eso nos debemos inflar ni nada de poder contribuir a la misión de Silapapa con lo que pudimos ¿verdad? con nuestro esfuerzo pequeño insignificante pero pudimos este contribuir a esta a este esfuerzo de Silapapa aunque sea de una forma pequeña y nosotros estuvimos haciendo Sankitan mucho tiempo muchos años distribuir libros en Sankitan viajero y una de las cosas que nos llevó a estar con Silapapa en una segunda ocasión y tercera ocasión fue Sankitan viajero porque estando en la frontera en Tijuana en la frontera con California vino el GBC que era todavía Gideon Amaraz a pedirnos todo lo que habíamos conectado para la publicación del primer Vagabas Vita en español entonces tomamos la oportunidad de pedirle permiso de poder ir al Ratayata de San Francisco en 1975 no había más que Ratayata en San Francisco digo no recuerdo si ya en Nueva York pero en la costa en la costa occidental no había más que en San Francisco y él nos dijo no pues si pueden si pueden ir vayan y nadie tenía pasaporte éramos siete devotos que nadie tenía pasaporte entonces fue por la misericordia del señor Chetania que fuimos a la línea vestidos de devotos como los devotos de San Diego venían mucho a distribuir los libros de Sila Prabhupada y hacer Jarinam al centro de Tijuana pues yo creo que las autoridades migratorias nunca pensaron que hubiera Jarinam más al sur latinos y pues todos muy vestidos de devotos rapaditos cruzamos sin ningún problema la línea y fuimos a parar hasta San Francisco este allá los devotos de había unos autobuses que viajaban por por todos Estados Unidos a las universidades se llamaba Radamudar los autobuses de Radamudar y cuando llegamos allá pues éramos era una sensación que devotos latinos estuvieran en un ratayatra devotos de Sanquita latino o mexicanos estudiábamos en un en el ratayatra y nos permitieron entrar a los autobuses nos enseñaron los autobuses donde hacían Sanquita en viajero en las universidades de todos Estados Unidos y en esa época de 75 Ratayatra que era finales de julio tuvimos la oportunidad de ver así la praupa una vez más en Berkeley el templo de Berkeley que está pegado a San Francisco y claro en el ratayatra mismo ¿verdad? porque sí la praupa fue el ratayatra aunque esa vez fue muy poco tiempo tuvo muy poco momento y ya en las iniciaciones que se dieron al día siguiente en el templo de Berkeley estuvimos pudimos estar ahí en el en este era el festival de 1975 de San Francisco pero ya estaba el templo de Berkeley y ahí hubo iniciaciones posteriormente praupa vino por última vez a en junio a Los Ángeles y he estado yo en el templo de San Diego el presidente nos dijo vamos a ir a ver así la praupa pero no se pueden quedar porque aunque así la praupa va a estar varios días necesitamos que todos los devotos del templo puedan ir y tuvimos la oportunidad de ir a ver por última vez esa vez que vino al templo de Los Ángeles 1976 así la praupa en presencia física en el templo de Los Ángeles entonces pues esto todo fue la misericordia de Sila Praupa que nos dio esa oportunidad de estar con él en estas tres ocasiones para también animarnos poder este entregar más más nuestra vida al señor supremo al señor Krishna y pues este eso es lo que yo les puedo compartir a todos los devotos que ojalá vengan con entusiasmo si hay entusiasmo ajá si hay seriedad seguramente puede uno regresar a casa regresar a Dios esta misma vida ¿verdad? Sila Praupa así lo dijo gracias madre y a todos los devotos que estén en su equipo que nos permitan compartir con los devotos en general todas estas historias aunque pequeñas pero muy exquisitas muy sabrosas espiritualmente hablando entonces gracias por permitirnos compartir estas vivencias que tuvimos y que seguimos teniendo en la conciencia de Krishna ¡Gracias!